El Norte Cintura, 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 cadera Esta es cintura Es arte, para cocinar, arte, para estudiar, arte Para poder jugar arte Esas habilidades lo han ido desarrollando poco a poco Esperemos que el siguiente año no sean 200, 300 alumnos Sino sean 500 o 1000 estudiantes Nos apersonamos aquí en esta plaza histórica de Vitarte Con la finalidad de dar por clausurado Y dar a conocer la exposición de todos los trabajos Que han desarrollado los alumnos en las diferentes instituciones educativas Que focalizó la unidad de gestión educativa local de Vitarte Aprendí, aprendí, aprendí Se ha logrado que en realidad los niños puedan desarrollar Todo el espacio creativo que lo tenían muy escondido Hemos logrado también que muchos alumnos puedan en sí Recuperarse de los problemas internos y sociales Que ocurren en los hogares y ante la sociedad vulnerada Que es lo que hay en mi interior Es mágico Porque todo puede suceder ¡Hala, hala, hala, vamos! ¡Hala, hala, vamos! ¡La Cruz, vamos! ¡Hala, hala, vamos! ¡Hala, hala, vamos! ¡Hala, vamos! ¡Hala, vamos! ¡Hala, vamos! Gracias por ver el video.